La Administración Municipal de Albania Merece Más y la Consejería Presidencial para la Juventud presentan el Plan B, Plan de Transformación Social y Local. Con este proyecto se busca fortalecer los procesos y prácticas organizativas de la ciudadanía juvenil, integrando a las y los jóvenes, la institucionalidad y la comunidad para promover proyectos de vida, entrenando sus habilidades y logrando proyectos de vida productivos. Para que puedas participar en este proyecto, podrás inscribirte a través de una de las modalidades que aplica para el municipio de Albania, la cual es la presentación de una iniciativa comunitaria juvenil que esté integrada por mínimo 5 personas y máximo 8. Este grupo de jóvenes deberá exponer una iniciativa que busque la promoción de actividades culturales, artísticas, deportivas, de emprendimiento y liderazgo comunitario y si logran ser seleccionados, recibirán un apoyo económico de hasta 5 millones de pesos. Son 500 iniciativas que serán apoyadas por parte de este proyecto. No te pierdas la oportunidad de participar y apoyar a tu comunidad. Toma atenta nota de los requisitos que deberás reunir para poder participar. Primero, para poder participar en esta convocatoria, deberás estar entre los 14 a 28 años de edad. Segundo, podrán participar jóvenes afrodescendientes con discapacidad, desplazados, hombres y mujeres, indígenas, jóvenes LGBTIQ+, jóvenes migrantes y jóvenes víctimas. Tercero, podrán postularse organizaciones juveniles, tanto las que están formalmente constituidas, es decir, que cuenten con personería jurídica, como las que no estén formalmente constituidas. Y también podrán postularse las organizaciones informales que se crean de manera espontánea. Las iniciativas serán seleccionadas a partir del análisis de la pertinencia y la coherencia de la propuesta en relación con las líneas del Pacto Colombia con las Juventudes. Las propuestas que cumplan estos requisitos serán analizadas por un comité evaluador conformado por representantes de la Consejería Presidencial para la Juventud y del Programa de Alianzas para la Reconciliación, quienes verificarán su cumplimiento y los requisitos se darán a conocer mensualmente durante el periodo de vigencia de la convocatoria de manera directa a los grupos seleccionados y mediante las páginas web de cada entidad. Ten presente que para el proceso de postulación deberás diligenciar el formulario de inscripción, el cual te dejamos en pantalla. Este link también podrás encontrar en las páginas web de la Consejería Presidencial para la Juventud y en el Programa de Alianzas para la Reconciliación. Te invitamos a participar activamente de estas propuestas que beneficien a los jóvenes de nuestro territorio, porque Albania merece más. ¡Suscríbete al canal!